Sí, digamos, nosotros se está siguiendo el tema de las estafas, la investigación con la PDI, con sede en Esperanza, y bueno, ayer hubo un par de llamados en la localidad de San Carlos Sur, con la misma modalidad que veníamos con el tema de las estafas, de la entidad bancaria, del dinero y todo, entonces, ante ese conocimiento que tomamos de que habían hecho llamados, todo el personal policial que teníamos en la calle para empezar a buscar vehículos que podían estar sospechados. Bien. Bueno, lo que fue bueno es porque se dio por un vehículo, el cual fue secuestrado, trasladado acá a la comisaría segunda, con dos personas aprendidas. Lo que se hace, que es lo de práctica, se secuestra el vehículo, se secuestra todo lo que interesa con mi celular, y se traslada, se hace la consulta inmediatamente con el fiscal y se traslada, en calidad de aprendido, a las dos personas que circulaban en el vehículo. ¿De dónde son las personas detenidas, comisario? Son de la... capital. De la provincia de Córdoba, porque se cortó justo el audio, de la ciudad de Córdoba. Sí, sí, de la provincia de Córdoba, capital. Bien. ¿Son mayores de edad? Sí, 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 mayores de edad. Bien. Bueno, quedó, estas personas ya fueron puestas en libertad. Lo que queda es el secuestro en forma preventiva del vehículo, y el resto de los teléfonos celulares, que son los que se mandan después a periciar. Ajá. ¿Y no hay riesgo de fuga? Digamos, la justicia, ¿qué evaluó para darle la libertad tan rápidamente? Lo que pasa es que hay cuestiones que hay que cumplirlas. Más allá de la intención del fiscal, que es tratar de reunir la mayor cantidad de pruebas posibles, como para llegar a una imputativa, a veces no se... son tan cortos los plazos que a veces no se llega. Entonces, lo que se trata es de reunir la mayor cantidad de información. Cuando no se lo es, se le tiene que dar, obligadamente, por el sistema procesal, la libertad, y esa es la investigación que nada más que ya se tiene identificada a dos personas. Ajá. Que ya eso ayuda mucho en la investigación. Ajá. ¿Y estas personas tenían antecedentes penales o delictivos? Sí, tenían, no muchos, pero tenían antecedentes penales. Antecedentes penales. ¿Y qué decían que estaban haciendo acá? ¿Qué decían que vinieron a hacer? No, no, nosotros, al cambiar del sistema procesal y penal, nosotros no podemos interrogar al imputado. Más allá de datos personales y todo. Directamente, directamente, no se le puede preguntar eso, entonces, pero más allá de que le hubiéramos preguntado que se le pudiera o no, nunca van a responder con la verdad. Ajá, claro, claro. Bueno, ¿quiere decir que estas personas ya están en libertad? Sí. Ajá. ¿Y cómo toman ustedes estas decisiones así de la justicia cuando dicen, bueno, miren, tenemos estas pruebas, está este argumento, hay teléfonos celulares secuestrados, tenemos un auto secuestrado, hay grandes chances de que sean ellos y en menos de 24 horas están libres? Bueno, nosotros no podemos, por los brazos, tenemos que seguir por una cuestión, digamos, no solamente laboral, sino que está expuesto a este tipo de situaciones. Entonces, lo que trata de hacer es de efectivizar y poder recaudar en los tiempos procesales la mayor cantidad de información posible como para que se pueda llegar a una imputativa. Esto no hubiera sido lo que, si nosotros, digamos, el cotejo de lo que se lee, hay que hacerlo y eso lleva un tiempo que no coincide con los pasos procesales. Claro. Imagínense que nosotros, esos teléfonos tienen que ser enviados a la ciudad de, nosotros los llevamos a la PDI, que la PDI son derivados a Santa Fe, a un área donde se especializa, en eso donde puede sacar el patrón a un celular y poder ver los contactos, poder ver las comunicaciones y todo. Claro. Entonces, por ahí eso tiene una demora lógica que no lo conoce. Tranquila. Tranquila. Tranquila.